Ey, 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 el más duro barra por barra, no campeo de eso, muy bicharra, pupilos atención y mirando pa' la pizarra Les voy a enseñar cómo es que se narra, cómo se rapea y se sacan melodías sin la guitarra Ey, en cualquier pista me luzco, viral como molusco, entre más rapeo más produzco Flaco y pechante robusto, un asesino en serie porque más acropistas solo por gusto Soy el prodigio de esta era, ellos no se pegan ni por qué, les financian la carrera Hablan de calle y solo evitan la acera y pa' su calle de palabras otra que no va a la acera, güey Espera, estamos en subida, loco y címetro primera Los dejo comiendo migas, yo debutó en Grandes Ligas y les da la R porque lo hice sin pisar cantera Y chao, no participen que esto ya me lo he ganado, dímelo Wes que es lo que ha pasado Haciendo ruido pero en la mía, solo y callao, el que me tapia se va con el torso mochao Y chao, no participen que esto ya me lo he ganado, dímelo Wes que es lo que ha pasado Haciendo ruido pero en la mía, solo y callao, se les llegó el premio al despedir al más pesao Ey, dímelo Wes con el papi, ey, le rompimos este challenge, ok, la mala ñapita, ok, la ñapita Con la primera de esto lo gané, eso fue lógico, al ateo lo volví católico De estos falsos raperos el cólico, la guerra me llaman pues soy bélico Respetado como textos bíblicos, de rapero yo sí tengo el mérito No entiendo cuál es el talento de estos cuasimodos estéril de léxico Reverencia que en esto soy místico, mi golpe mal de veloz deja en crítico Y tengo delivery de la ala, aceptando flujo alcohólicos De la compa soy el más orgánico, cada verso que escribo es un clásico Aprieten el botón de pánico, pase el siguiente, esto es todo muy básico Ey, este va en ZG, dice, ustedes saben ya